Gente, vamos a por más noticias del Barcelona. Vamos a ver el guiño que le ha hecho Lautaro Martínez al FC Barcelona. Y lo último sobre el posible fichaje de Leo Messi por el Manchester City. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación, vamos a analizar la primera noticia y es que Memphis Depay está dispuesto a todo por ir al Barcelona. Ya sabe todo el mundo que los dos grandes deseos del Barça de cara al mercado de invierro son dos. Eric García para el eje de la defensa y Memphis Depay para el ataque. Ambos sacaban contrato a final de temporada pero se encontrarían con un club azulgrana inmerso en elecciones. Con apenas una semana de margen para ficharlos tras los comicios. Es posible que se avanzaran negociaciones para que la nueva junta las ratificase. Pero también probable que, como explican los medios de Barcelona estos días, que no sea así. Dada la situación financiera, en cualquier caso desde Francia indican que el holandés quiere dejar el Olympique de Lyon. Es más, en vista de que la operación no pudo cerrarse en octubre. Pero ahora con un escenario nuevo, tras la lesión de Ansu Fati que merma el frente ofensivo. El neerlandés está dispuesto a forzar su salida, siempre de acuerdo con Bain Sports. De forma que el club galo se viera obligado a aceptar las propuestas. Parece en cualquier caso que tendremos muchas informaciones hasta que el panorama se aclare. Con el cierre del mercado de invierno previsto para el 1 de febrero y poco margen de maniobra. Porque además Depay sabe que si en enero no ficha, podría no hacerlo nunca. Toda vez que Ronald Koeman ya podría no estar en el banquillo el curso que viene. Y es que aquí podemos ver chicos en Twitter como Bain Sports lo dice claro. Para unirse al FC Barcelona en enero, Memphis Depay estaría listo para enfrentarse al Lyon. Por tanto chicos, dispuesto a todo, Memphis Depay. Vamos a hablar ahora chicos de lo que ha dicho Javier Tebas sobre la masa salarial del Barcelona. Y es que el presidente de la Liga aseguró este sábado en el marco del Marcasport Weekend. Que el fútbol español tiene un exceso de gasto de unos 500 millones de euros. Por lo que algunos clubes tendrán que seguir trabajando para reducir otra vez las masas salariales. Durante su intervención Javier Tebas valoró que los clubes hayan hecho un ejercicio de reducir las masas salariales. Desde la irrupción de la pandemia. Aunque reconoció que ese primer esfuerzo es insuficiente. Puesto que al no poder ingresar el 45% previsto en ticketing. Los clubes van excedidos de 500 millones de euros porque no pueden sacarse a los jugadores con los contratos. Comenta, algunos clubes tienen que seguir trabajando para reducir otra vez las masas salariales. Los mayores afectados en España son Valencia, Barcelona y Real Madrid. Esos clubes no se pueden quitar a los jugadores. Para terminar la temporada nos faltaría al fútbol español unos 490 millones de euros para pagar los gastos de los clubes. Pero no les pasa a todos. Hemos detectado 17 clubes. A algunos les faltan 100 millones y a otros 3. Pero a lo mejor está peor el de los 3 millones que el otro. Estamos trabajando para ver como lo arreglamos. El Valencia deja de estar en Champions por ejemplo y critican que venda jugadores. Y es que los tiene que vender y el Barcelona debe bajar salarios de jugadores para terminar la temporada. No les queda otra opción. Tebas afirmó que otras ligas están en una situación más complicada que la española. Y se mostró sorprendido porque la Premier League haga una inversión de 1200 millones en fichajes. En el actual contexto el presidente de la liga pidió a sí mismo regular en vez de prohibir el patrocinio de las casas de apuestas. Puesto que dan al fútbol español 90 millones de euros en la Premier League por ejemplo si las tienen. Por tanto chicos esto es lo que ha dicho Javier Tebas y en lo que respecta al Barcelona. Que tiene que bajar salarios para terminar el curso en palabras textuales. Vamos a hablar ahora chicos del nuevo guiño de Lautaro Martínez al FC Barcelona. Y es que el fichaje del argentino por el Barça se encuentra bastante lejos de producirse en un corto periodo de tiempo. La grave situación económica por la que pasa la entidad culé genera bastante rechazo a lanzarse a una operación más que positiva en lo deportivo. Pero muy peligrosa y complicada en lo monetario. Aún y así el delantero argentino no pierde la esperanza de vestirse de Blaugrana en el próximo curso. Así lo informa el diario Sport en las últimas fechas. El 10 interista está en plenas conversaciones con la escuadra nerazzurra para renovar su contrato con el fin de subir su salario. Es uno de los jugadores que menos cobra de la plantilla. Solo 2 millones de euros. El club italiano está dispuesto a cumplir con sus exigencias después de su gran rendimiento sobre el verde. Por lo que sobre la mesa está una primera oferta de 6 kilos por año. No obstante la propuesta no queda ahí. El Inter de Milán es conocedor del más que interés del Barça en Lautaro. Por lo que le plantea al futbolista dicha subida salarial con la condición de que elimine la cláusula de rescisión que tiene de 111 millones. Un no rotundo se ha escuchado por las oficinas de Giuseppe Meazza. Tanto el killer argentino como su agente han rechazado la opción de renovar negándose a eliminar dicha cláusula del nuevo contrato. Son conscientes de que el traspaso rumbo a Can Barça es complicado. Pero la relación con el equipo de la ciudad condal es más que fluida. Asegurándole de que si se puede se lanzarán a por el fichaje. Su círculo cercano le aconseja no cerrarse puertas para así convertirse en uno de los futuros fichajes del Barcelona. Ajeno al ruido de las negociaciones Lautaro sigue demostrando su espectacular nivel futbolístico con 4 goles en 7 partidos en la Serie A. Por tanto chicos Nuevo Guiño no quiere no tener cláusula de rescisión y poder salir así algún día ya sea al FC Barcelona o a otro de los grandes clubes de Europa. Vamos a hablar ahora chicos del futuro de Leo Messi. Y es que el Manchester City sigue con la clara convicción que incorporar a Leo Messi a sus filas cuando el argentino finalice el contrato que le une al Barcelona en junio del año que viene es posible. Es por ello que el club inglés y el grupo City conglomerado que maneja tanto a los Sky Blues como a otros equipos a lo largo y ancho del mundo siguen en la búsqueda de la fórmula perfecta para convencer al rosarino. En este sentido y según comentó el periodista de Eurosport Dean Jones en su podcast Ranks FC desde el grupo City estarían evaluando la opción de ofrecerle a Messi pasar algunos años en la Premier League jugando con el Manchester City para posteriormente concluir su carrera en otro de los grandes que maneja la asociación en New York City de la MLS. El mismo Jones aseguró en su espacio audiovisual que Messi se sentiría atraído por la opción de poder pasar los últimos años de su carrera deportiva en la ciudad de Nueva York y por ende también por el hecho de unirse a la franquicia de la ciudad manejada por el grupo City. Cabe recordar que este club acogió los últimos destellos de grandes figuras como Andrea Pirlo y David Villa por lo que es una opción atractiva para los futbolistas que están por finalizar su ciclo futbolístico. A pesar de las tentaciones que el grupo City y concretamente Manchester City llevan tiempo ofreciendo a Messi con la intención de incorporarlo a su proyecto de una vez por todas el argentino sigue atento al desenvolvimiento de los hechos que rodean a su actual club al Barcelona. Con unas elecciones de por medio el resultado de las mismas será determinante para su decisión final en unos meses. Lo cierto del todo es que antes de decidir definitivamente separarse del club con el que ha desarrollado toda su carrera futbolística Messi quiere conocer quién será el encargado de desarrollar el proyecto deportivo y la dirigencia del club en los próximos años de sentir química con el candidato ganador y con sus ideas y propuestas. Posiblemente el argentino decida finalmente renovar su contrato con el Barcelona. Por tanto chicos tendrá las dos opciones. Leo Messi cuando ya se haya aclarado todo el panorama con nuevo presidente y cuando esté ya acabando su contrato o por lo menos a partir del próximo enero que ya pueda negociar con otros clubes tendrá la opción de seguir en el Barcelona o seguir en el Manchester City con un posible segundo contrato o una segunda fase en la MLS. Nos gustaría saber de todas maneras vuestra opinión al respecto. ¿Qué opciones le veis al City de poder fichar a Messi a final de temporada? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!